Cerca de 50 menores asisten al plan vacacional que cada año organiza el Sindicato de Trabajadores del IMSS. Para que sus hijos se desarrollen en manualidades, natación y danza principalmente, las rutinas se hacen al aire libre en la unidad deportiva. Es un campamento de verano que se les da a los hijos de los trabajadores sindicalizados cada año, lo que es el mes de julio. Son cuatro semanas de actividades. Lo que sí es siempre lo mismo es natación y manualidades, que es lo que más les llama la atención a los niños. Y ya de ahí metemos un año karate, otro año metemos básquetbol, otro año fútbol, otro año danza. Siempre tratamos de meter algo diferente. Una de las rutinas que les permite a los niños contar con una buena salud es la danza o el baile, que también forma parte del programa que reciben los menores, ya que se les imparten diversos géneros como salsa, merengue y rock and roll. El beneficio que tienen los niños es que aprenden a otras actividades, como lo es el baile, de una manera muy divertida y que aparte les ayuda para su salud porque están haciendo ejercicio, están en constante movimiento. Vemos diferentes ritmos, desde salsa, merengue, también vemos rock and roll, canciones modernas, lo que a ellos les gusta. Los niños como Carlos, que gustan de participar en estas actividades del verano, aseguran que su tiempo lo emplean en algo productivo, pero lo más importante es que aprenden y a la vez se divierten. Pues lo que más me gusta hacer en este campamento es natación, básquetbol, manualidades, todas las clases me gustan. He aprendido mucho a nadar, a jugar básquetbol, hemos hecho muchas cosas en manualidades, como ahora vamos a hacer un pingüino con una botella. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.